Vernon, Texas. Una ciudad donde los negocios son personales. Una ciudad Health Mart. Aquí, el farmacéutico Terry Spears tiene su farmacia Health Mart y ofrece sesiones de diabetes individuales y gratuitas en las que informa a los clientes y los hace sentir cómodos, no confundidos. Conocimiento experto y atención personalizada es lo que hace a Terry un farmacéutico Health Mart y lo que hace a Vernon una ciudad Health Mart. Su ciudad es una ciudad Health Mart. Visite el Health Mart de su localidad hoy mismo.